Pues nada, estamos aquí con la gente de la Sociedad Extremeña de Zoología y vamos a venir aquí al Valle de la Fuente, lo que se llama Valle de la Fuente, cerca de Monfragüe, por Plasencia, al ladito del Valle del Jerte, y nada, aquí están ellos, que ya vienen de mi compañía y vamos a dar una vueltecita por aquí y por lo que yo llamo, lo llamo el Valle de la Fuente, lo llamo yo. El Valle de la Fuente, qué bonito. Porque qué bonito, el Valle de la Fuente lo llamo. Así que a ver si lo vemos aquí con la gente de la Seed. Con la raya torcida, sí. Pues esa tiene poco. Antes es que tienen más, ¿verdad? Sí. Y aquí, un tijneo, ¿no? Tienes otro aquí. Tienes otro aquí. a ver las islas, dónde están las islas, aquí están los ibéricos, las islas dónde están? mira, las larvas en la perna, qué bonita, qué bonita, el lado es ibérico, y esta, el lado es ibérico, al ver, esas tres larvas salomandras me han desarrollado ya, está muy bonita, esa la queda poco ya, súper chulo, chascas llenas de vida, al tope ahí, estas son larvas casi casi de cien paridas, no entiendes, y luego Víctor lo ha puesto, y esta, un costecito de pintor, y aquí qué hay? ibérico, no? ibérico, aquí sí que se les ve, le he ido más a mí, y otro allí, el tiento, y aquí, un besito de comunas, el comunita, el comuno de corredor, perdón, no, no, de corredor, aquí el comuno pone, ni idea, tiene la cola jaspeada, con la punta negra, la punta de la cola es negra, es un renacuojo entonces de rana, bien desarrollado porque puede ser grandes, son raras también incluidas Gracias.